Música Hola gente, soy Killer Creeper, también conocido como el papel que quiso ser Palmera Y estamos en el especial 10.000 suscriptores Bueno, ahora ya somos más, pero quería grabarlo y como bien sabéis no puedo grabar por la semana Bueno, puedo grabar, pero no tenía los materiales suficientes como para hacer esto que estáis viendo ahora mismo Sí, soy un papel, ahora mismo me acabo de convertir en un papel de Papercraft Sí, vamos a ver un tutorial de cómo poder hacer tu skin en Papercraft Es muy fácil, esto me lo ha dicho Viviki GL, tenéis su canal en la descripción y su vídeo en la descripción Que bueno, me dijo la idea y yo dije que era muy buena Y por lo tanto os lo digo a vosotros para que podáis tener vuestro skin en la habitación Y podréis verlo todas las mañanas cada vez que os levantáis Así que vamos a ver un pequeño tutorial de Papercraft como todos Y antes os voy a enseñar cómo poder hacer la imagen de vuestro skin, ¿vale? Simplemente tendréis que descargar el archivo que está en la descripción Que pone Papercraft Skin Download Lo descargáis y luego hacéis lo que vamos a ver a continuación Joder, para el creeper este que tengo detrás que no para de molestar Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale chicos? Venga Bueno, cuando tengamos descargado el archivo de Mediafire Tenemos que abrirlo, ejecutarlo Y vamos a extraerlo, pues aquí, a una carpeta cualquiera, ¿vale? Este archivo que pone .exe lo extraemos aquí a la carpeta Y ahora lo que tenemos que hacer es muy simple Cogemos el skin que queramos y lo arrastramos encima del archivo setup Y lo que va a hacer es una imagen de nuestro Papercraft, ¿vale? Aquí la podéis ver perfectamente, así, ¿veis? Donde os pone lo que son los brazos Os pone izquierda, derecha Bueno, está muy bien Vamos a probar con otro skin Porque el mío es mío oscuro Vamos a probar este Ahí, ¿veis? ¿Veis? Y bueno, pues lo que tenéis que hacer es lo siguiente Es muy fácil Simplemente tenéis que imprimirlo Y pegarlo Como todos los Papercraft Así que yo lo voy a imprimir Y vamos a empezar A ver qué sale ahí ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues eso es todo Como veis es un vídeo muy corto y muy fácil Pero bueno, estuve pensando en un especial Y no tengo muchas ideas Así que esta, pues a lo mejor a algunos le guste Y bueno, pues nada Este es el vídeo Os doy muchísimas gracias a todos Por esos 10.000 suscriptores La verdad, ha sido muy rápido Comparado con lo que esperaba Y bueno, pues a ver si puedo seguir creciendo Y hacer más cosas Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo de Lo que sea Y un saludo Kelly Creeper Y paz